El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en una entrevista con la agencia EFE en Nueva York, se mostró satisfecho por protagonizar un giro político con respecto a su antecesor, Rafael Correa. Para Moreno, el cambio de rumbo de su gobierno evitó que su Ecuador siguiera la senda venezolana. No ha pasado eso. Ecuador ha sabido salir, además, sin traumas, sin traumas duros, fuertes, como a lo mejor le va a tocar a la hermana Venezuela. Hemos salido de ese engaño al socialismo del siglo XXI. Venezuela, sin duda, ocupa un importante lugar en la agenda del mandatario ecuatoriano. Tanto es así que uno de los retos actuales del país es, precisamente, gestionar la inédita avalancha de migrantes venezolanos. Moreno, que intervino esta semana en la Asamblea General de la ONU, se mostró preocupado por esta diáspora que debe gestionar con recursos limitados. Las condiciones de Ecuador no son fáciles. Generalmente las migraciones, generalmente este tipo de diásporas, se producen de países que tienen dificultades o que están en dificultades extremas como Venezuela, hacia países desarrollados. Pero ¿cuál será la desesperación de esta pobre gente que ha decidido irse a países que tienen a lo mejor iguales dificultades que ellos? Pero vuelvo a recalcar, los hemos acogido con cariño. Moreno, que participó esta semana en la Asamblea General de la ONU, también habló sobre su propia historia política y con rotundidad mantuvo su promesa de estancia en la presidencia. No me gustaría para el futuro, eso de entrar a comportarse como una civila, como una pitoniza, no es de mi agrado. Pero si usted me pregunta en este momento, ¿le gustaría ser candidato? Le digo, no. Con confianza en el futuro, el presidente de Ecuador avanzó que espera que su país sea miembro pleno de la Alianza del Pacífico en 2020.